Música Bar Lombra Suso, carabineiro garco al día o? A ver Juli, esos carabineiros malatos o sé? Ay, Jaruz, ¿te vas a ir a chaviscar? Venga mujer, que los pido porque no llegan antes, caray! Música Teles A propós cartón distía de causa que ahorran, eh? Trosquilás a que me nega el tondito sauretán Hombre, mira que suerte, el dúo dinámico A ver, ser ney dos sube Suso, dormí sinó a tu cuidot Máquina traga per la sap premisión especial en motos o están neri Ta nena on duan seny, teles seuan De por la gustión causa ver a gertesan Teles, ta máquina, máquina Babalatizo seri merdoso Arto teles, arto holkía, jarri máquina Y le frotas la txep Suso, carabineiro Amendatos, carabineiro Seri, dandos tukeme, maitía Escola garantean atabeando, eh? Uy, a macho enteatzen, baldín, babalada Tres, chatos ni eki, máquina Estorri Es, 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 es Ena es máquina rinando anego, surebizillo, rengatik Que di aumía, que nao, uchi pa'kía Umiye, pero si le estás falando un taburete, telespor Suso, abumíada Buru, a undille, baño umiya Se apoto Se apoto Se apoto Juli, mira lo que me dijo este Me dijo se apoto E carristegui, a ver qué quiere decir eso Se apoto, es ando tukeis, que uler tu gatsu, Suso Y una leche, padre Yo estaré en el hirugar en borracha, pero yo no soy imbécil Si no, enriquexando su segapoto, verdín, imbécil A mi no me insurdo Rompetechos Rompetechos Basu Cojo Don Fede Esta es un sose, berotxe nasi dizde Pa'kía biou, eh Vaya si ya la berotxe nao Teles, sato sona, de repentien Don Fede Ma kiñí es, ambien tira, men verotxe Juli que me llamo cojo, tu lo viste que me dijo cojo 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 Ta, 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 ta Ta, ta, ta Arranca la lombreta, telesforo ¡Ni va no a nenti, que no su eje llago icúsico! ¡Está penteo emendigo al de chía, eh! ¡Te les foro! ¡Sato sonado de repente! ¡Estela, esta nene visiño ya cumpliduco! ¡Gua centrosqui! ¡Emen es gaito usted ulerche! ¡Andal de egin por allá a la calera! ¡A ver quién te va a aguantar a ti! Desde luego, bataba este baño humiado a sacer. ¡Oxera paciente xiuquido! ¡Domfedastea igustatxin jenderekin gazerretxe, aperez que el teles forin insultaúme! Suso, pakeak emear dituzu, eh! Makinea premizión motego tan dago, baina teles ez dago hemen. Eta nera metzian, teles beti makina honduan agertzen da. Padre, fagame el favor eta saiozuitzua horri alde egiteko! Teles, pasa barrura de repentean! Padre, nik ez izudezango hori. Manda potros que cuadro pa' una madre Ya acabó ¡Umen mao cobi, emote sué! ¡Umen mao cobi! Estos suelos hay que motenol a nivel chín ¡Saltu barrure! ¡Es que rajan oicue! ¡Pasa barrura, teles! ¡Vera, Sida! ¡Ve, surteiro! ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡Emola al carri, Baki! ¡Eta su! ¡Ei! ¡Eh! ¡Oba senduca en veste, jocato vía, Renin! ¡Eh! ¡Eh! ¡Baba aquí predica coba senduca! ¡Ay! ¡Baticón, no cusure fundamento badauke! ¡Bueno, maimoi sué, Baki, al carri! ¡Eh! 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 ¡Me da, Satuzona, teles! ¡Makiña bero bero dao ta! ¡Tira! A ver, Juli, ¿cómo se dice portugiais? MULER TU DIZU LAGUN ¡Bueno! ¡Listo! ¡Teles! ¡Sato zona! ¡Don Fede! ¡Don Fede! ¡Torreona! ¡Eta sueg ganoria semona al carrey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tira! ¡Emois suel carrey paquilla bengos! ¡Aguro! ¡Hola, bai! ¡Hola, bai! ¡Hola, bai! ¡Venga! Neu catacotón de balde, ronda bai ¡Venga! ¡Llevanle, Sandero! ¡Vai! ¡Bota, bota, muerto! ¡Multo manchana! ¡Vai! ¡Muy urbele! ¡Mayanito! ¡Vai! ¡Vai!